Música 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 Comenzando por Oviedo Mostraré a todo el pueblo La alegría que yo tengo Al cantar a mi señor Cantaré desde San Pedro, Concepción O Pedro, Juan Y oraré por mis hermanos Del Pilar y de Amambay Cuando llegue a Misiones Pediré por bendiciones Dios derrama de tu unción Sobre toda encarnación Al llegar de Villarrica Mi equipaje estará listo Para tomar el camino Que me lleve a Asunción Mi precioso Paraguay Tierra linda sin igual Donde un día Mi señor Que su amor me regaló Mi precioso Paraguay Tierra linda sin igual Donde un día Mi señor Que su amor me regaló Paraguay Corazón de América del Sur Villa Ayes, Loma, Plata Filadelfia y Boquerón Siempre los tendré guardado Dentro de mi corazón Indú, Villa Florida Allá Guarón, Jota, Saldívar Itagua, San Bernardino Loma, Grande y Tobacín Allá en Puerto Rosario Tierra donde yo nací Mi pueblo también allí Necesita recibir Santanita, Curubí Yataiti, Capilibare Yo quiero hablar de Jesús Allá en Puerto Rosario Mi precioso Paraguay Tierra linda sin igual Donde un día Mi señor Que su amor me regaló Mi precioso Paraguay Tierra linda sin igual Donde un día Mi señor Que su amor me regaló Que su amor me regaló Y la paloma Y la paloma puente Que jajá Catuate cruce Guaraní San Albert Y Maracayú Yo quiero exaltar su nombre Allá en Salto del Guairá Y en la ciudad de Hernandarias Su nombre glorificar Aún al pueblo más pequeño Que su amor me regaló Que su amor me regaló Mi precioso Paraguay Mi precioso Paraguay Tierra linda sin igual Donde un día Mi señor Que su amor me regaló Te yuqueñaña entrega Señor Jehová Sonido de Natale Pecioso Paraguay El gasto El serán Donde un día Donde un día Pecioso Paraguay Y la paloma puente La Paloma Deunken un día y la paloma puente Eu no mi precioso En la paloma puente En el cálculo A la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la seis Que es un hoy bueno y tiene Y mi taca, merera, jace 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 Que suspende a servita y coa llave voy tarde A ver y añe a jane y mandamiento a cumplir Si era feo y toñe y briname o paisa guava Jesucristo la acechara, se va a estorpe de mi Y como esta capita, rega y planta cuera Pe y libro, pe serera, ya reba o morir Ope bareje a veir, allá pues supe alabanza Porque en bellas de esperanza, Jesucristo debo ir Jesús pende a servita, ta asala a asaba Y supe se a rogama, serame tomo poti Doy pe a pase de hui, y supe no agrada ibas A entero pe a eva, supe en te que ya serví Alguien ya se acerca, allá en la ribera Con los ojos manso y lleno de paz Una voz resuena, rompiendo el silencio Que aquí se acerca el Cordero de Dios Rodea Galilea, también Portuguea Llevando a todo el mensaje de amor Recorrió los pueblos, salvando las almas Sanando los cuerpos, llevando la cruz María Magdalena, se postró delante Confesó su culpa y la perdonó Visito a saqueo, le creyó su nombre Transformó su vida y lo hizo feliz Rodea Galilea, también Portuguea Llevando a todo el mensaje de amor Recorrió los pueblos, salvando las almas Sanando los cuerpos, llevando la cruz ¿Por qué no recibes ahora a Cristo? Sentirá el gozo de la salvación Todos tus pecados, serán perdonados Y en la gloria eterna tendrás tu mansión Rodea Galilea, también Portuguea Llevando a todo el mensaje de amor Recorrió los pueblos, salvando las almas Sanando los cuerpos, llevando la cruz Llevando a todo el mensaje de amor Señor Jesucristo, llan de salvador Llevando a todo el mensaje de amor Llevando a todo el mensaje de amor Llevando a todo el mensaje de amor ¡Suscríbete! 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 Cuando yo llegue en las playas de los cielos y allí con Cristo en su gloria yo esté con un hijo amado en los brazos de mi Cristo para recibirme en su gran bondad ¡Qué lindo será! ¡Qué lindo será! ¡En la gloria ya! ¡Siempre cantaré! ¡Santo es el Señor! ¡Y el Señor! ¡Llevarte a ti! ¡Puedes cantar! ¡Santo es el Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando yo pase y mire el sur por el espacio y mire cerca esa gloria más allá aquella patria celestial bien preparada donde millones con Jesús ya están ¡Qué lindo será! ¡Qué lindo será! ¡En la gloria ya! ¡Suscríbete! 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 Yo estaré en aquella patria celestial Bien preparada Donde millones con Jesús ya están Qué lindo será en la gloria ya Siempre cantaré Santo es el Señor Quiere el Señor Llevarte a ti Puedes tú cantar Santo es el Señor De Jesucristo en Upatama Con mil promesas y cumplir panas Entero veo y preparaba Entero veo y preparaba Señor, resumirá Año, voy y tapar ahí Y va en vivo Año, voy y tapar ahí ¡Suscríbete! 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 Somos aguas de aquel mismo manantial Seguiremos estas sendas con amor y con cariño Nuestra alma como niños sin orgullo ni maldad Adelante estudiante, seguiremos con fervor En pos de nuevo horizonte y un mañana mejor Usamos de uno buen ejemplo de esta tierra sin igual Música 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 Ya que entre los hombres la y por y la justo Porque entero me barro yo en travia En vez de castigo en el bobo o rebe De un plan de gracia que hay que reemplazar De bandidos se ve las en bobo y naba Allá hay guacamane Música 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 Que traiteré a Satanás con golpe mía y coa sufrí Diz a poder a mí, coser y covento, pues tuve A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pegui ve y pa'jupa y te coseré, cove A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd. A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano El Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano Aromados son los vientos, con agua puedo pensar Se curan son los vientos, con agua y cerezas, con agua y cerezas A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano A un pente ayúd, el Señor Jesús le caña a la mano Uy, la cuera, 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 cu Pollo Quizás está conmigo De los momentos ilustrados De la fragancia aromada Tú habrías de gozar Juntos eras de elevar Nuestra voz se hace al cielo Al Dios dueño del interior Es otoño Que es un gogo Macaoko yebe ma A oyebe sañan de huel aca A en colpa O huere copama O garri poraba Añan de beguara Que es un gogo Macaoko yebe ma A oyebe sañan de huel aca A en colpa O huere copama O garri poraba Añan de beguara Música En el corazón Cristo va a entregar Hermanos y hermanas Ya hay prepara Que Ebape si vape Ya hay que pagar Música Bebe sañan de huel aca Que es un gogo Que es un gogo Que es un gogo Que es un gogo Cristo va a entregar Música Hermanos y hermanas Ya hay prepara Y ya hay que pagar Música A ve Michael Que es un gogo Que es un gogo A en colpa La aula Dónde Que es un gogo Y ya hay que pagar Música A ve people Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Y ahora hay que ser un bebé, en el corazón, Cristo va a entregar Jalopa gata a cada uno que envía por juez México, pepe, omba, pova, gui, ve y su fe Jalopa gata a cada uno que envía por juez México, pepe, omba, pova, gui, ve y su fe Música Lo más se hace, se ha mí o mí Pensaron, esa no lejos de sufrir Pero el enemigo con los mumbas Venderé, coberé, oigo jugar Dejé de pensar, de calcular Tu padre serví, no iba a ir y no Jesús, la hay promesa, nunca no hay apuj A ver salvación con el maera Música Se veis triste, te va a pensar o es a los mundos Y pues tú nerejco de guata Upe, pe, allá, ajá, en la puesta Peje, sobre el comando y regalora El aerovia, donde crees, por arón, jendibere, jota, regoza A ver, allá, por no, peje, hija, y sana, beire, gozata, la felicidad Música Es un nerejco, amigo querido Pura de japonés, por arón, jendibere, 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 Gloria a Dios, aleluya Mi alma te alaba Jesús Añe, peruta, amome, u, ñan de Dios La derrota del gigante, así se llama esta canción La respuesta es lo siguiente, la victoria del pueblo de Dios La conflicto ningóico, filisteo e Israel Los dos ejércitos frente a frente, oh, mendejan, oh, yo, hey De repente ningó, oh, sé, un paladín de los filisteos A nadie le tiene miedo, quiero y hay te, y, ye, ye El famoso Juliá de Gato, filisteo, llero y ajá No se me va a desafiar a los cuadrones de Israel Hoy menos, hoy, pues, agua, su, a, je, y, ye, ye La cabra, e, no sé, de más, seré, non, de, pe, e, hija, e, ye, ye Y los siervos de Saúl, o, jendú, ja, o, riri Ente, lo, eva, o, que, ye, go, lia, o, ye, ye, ye Este hombre ningó, gigante, tremendo, la, tu, y sacue De un palmo, y de seis codos, u, pe, y, ye, ye Ja, de bronce, oñen, mondé, cinco mil ciclos de colleje La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez Gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez Gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La y lanza, gato de hierro, seiscientos ciclos y pojo y juez La cruz de Jesucristo es la fuente de victoria Nos cuentan la historia sagrada de la cruz Donde murió Jesús, su cuerpo ensangrentado Madero tan pesado, madero tan pesado, testigo fue la cruz La cruz, señal del sacrificio, Jesús, su infinito amor La cruz, es puente en el camino Jesús, para llegar a Dios La sangre de mi Cristo, es la fuente inagotable La gracia incomparable, perdida fue la cruz Tinieblas no la luz, la vida no la muerte Perdida para siempre, el enemigo en la cruz La cruz, la cruz, señal del sacrificio, Jesús, su infinito amor La cruz, la cruz, es puente en el camino Jesús, para llegar a Dios La cruz de Jesucristo, fue el campo de batalla La cruz, victoria, victoria consagrada Victoria consagrada, por la sangre de Jesús Eterna gratitud, de obra redentora Aquellas amargas horas pasaste mi Jesús La cruz, señal del sacrificio Jesús, su infinito amor La cruz, es fuente en el camino Jesús, para llegar a Dios Jesús, su infinito amor 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 ¡Suscríbete! 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 Apeyapu y saca Que sus nieres e guapenaco a perorú Aengo ñandera y cuja ave ñandera y salvase Ñandera y fio de pende ñandero va a sagamuá Música Dere la piel nato imá en el libro de la vida Aní a guala y venida de sorpresan de agarrá Dere la piel nato imá en el libro de la vida Y agarrá este regalón de ave y cuja este día Música 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 Música